Música Abrabo yo, yo que soy un marco oscuro Tengo la gente en mi sitio, tengo un bueno de salud Abrabo yo, yo que tengo sentido Tengo la gente en africano y canto con granditud Abrabo yo, yo que se rompe la tumba del cerro lleno Abrabo yo, Abrabo yo, yo te lo digo Abrabo yo Abrabo yo, Abrabo yo Tengo la gente en africano y canto con grandad Conmigo no hay distinción Abrabo yo, Abrabo yo Mucho en el cielo eres el que canta Como el ruiseñor Abrabo yo, Abrabo yo Lo mismo canto marrón, canta marrón, canta marrón Si sigo viendo el sabor Abrabo yo, Abrabo yo Abrabo yo, Abrabo yo Permíteme aplaudir la forma de vivir mi sentimiento Abrabo yo, Abrabo yo Ella es la hermana de Quiche, cantelario que quiere Abrabo yo, Abrabo yo Abrabo yo, Abrabo yo Ahora que la nube tenga el gozo Estamos gozando aquí en Casual Abrabo yo, Abrabo yo 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 Música Música Yo vengo cantando, cantando la noche, sí señor, Música 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 Que vengan los bailadores a bailar y a marco Música Ya bravo yo, ya bravo yo, oye, conmigo lo mismo, te digo la una, que los bremonos las dos, ya bravo yo, ya bravo yo, ven, 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 tú te lo bueno, que ahora me invito yo, ya bravo yo, bravo, 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 bravo yo, 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 bravo yo ¡Gracias!